Porque tú de alguien malo te debes de alejar Sí, Diva Te debes de alejar Y por ese mismo motivo, Diva, yo me alejé de mi madre Por ese mismo motivo Tu mamá también era así También Y una vez, Diva, se pelearon mi mamá y mi hermana ¿Y luego? Y que va mi hermana y que me dice ¿Y sabes por qué? Dice ¿Sabes qué te hizo mi mamá? Fue y pagó, le pagó a alguien para que te hiciera una brujería Para que nunca dejaras de obedecerla Ay, mira que lástima, hermana, porque la brujería no le funcionó Ay, Padre Santo ¿Tan fuerte así tu mamá? Te quería tener cortita para que le siguieras dando dinero Sí Mi mamá, Diva, se quedó con los 200 mil dólares Que mandamos mi esposo y yo en los primeros ¿Qué? ¿200 mil dólares se quedó tu mamá con ellos? Ajá Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar Nosotros vinimos para ahorrar dinero, poner un negocio y hacer una casa Eso fue lo que ella me robó, 200 mil dólares Pero tú nunca le reclamaste y tu esposo Oye, ¿dónde están estos centavos, este dinero? No, mi esposo nunca le reclamó, pero yo sí le pregunté No le reclamé, yo le dije ¿Y dónde está mi dinero? ¿Y qué dijo? Ay, Diva, me insultó tanto, tanto Me dijo de malas palabras Como no tienes una idea Qué mala Y le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Le dije, a ver, momento, espérate Te regalo el dinero ¿Y sabes por qué te regalo lo que me robaste? Para que la vida no sea tan cruel y tan injusta contigo Le dije, pero aquí, hasta hoy, Día Viva Trece años después Doce años después Jamás le volví a dar un dólar Ella está cosechando lo que sembró, amigos No es que seas malo Es que ya no eres tonto Sí, Eva Gracias por abrir tu corazón aquí en el programa Y seguramente tu mamá Te va a pedir más dinero porque te veía como su cajero automático Pero aprendan a decir no A esas personas que te han traicionado Muchas gracias, Heidi, querida Dios te bendice Y gracias por escucharnos Qué fuerte historia Te digo que los mismos son los que te friegan Soy La Diva de México Estoy en Facebook Gracias Y una vez yo le dije a mi esposo El día que aquí se te ocurra levantarme la mano Yo llamo a la policía ¿Y qué dijo? Pues nunca me levantó la mano, Día Viva Tú dile Tú levántame la falda Pero no la mano Exacto, Día Viva Yo le digo Tú lléname la cartera de billetes Pero la mano nunca me la levante ¡Sas! ¡Culebra al piso! Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar Y trabajar Nosotros vinimos para ahorrar dinero Poner un negocio y hacer una casa